¡Embajadores! ¡Líderes del Perú! ¡Levantamos los bracitos arriba! ¡Siempre con las promos, no la aguantaño! ¡Gosa, goza, goza, goza! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Nuestra hermosa, dulce, pasión, ¡Nadia! ¡Para ti, mi amor! Y este tema que dice, te lamentarás ¡Escúchalo! Quiero que tú sepas que mi vida se termina Los doctores dicen que me queda poco tiempo Tú que no decías, ojalá que te murieras Y a veces que mi vida llamo a tu piel ¡Loca, goza, goza! Quiero que tú sepas que mi vida se termina Los doctores dicen que me queda poco tiempo Tú que no decías, ojalá que te murieras Ya ves que mi vida llamo a tu piel ¡Así, así, así! Te lamentarás, pero será tarde Rogarás llorando que te perdone Para ese don, sé que no estaré Solo a mi recuerdo se quedará Solo a mi recuerdo se quedará Te lamentarás, pero será tarde Rogarás llorando que te perdone Para ese don, sé que no estaré Solo a mi recuerdo se quedará Quiero que tú sepas que mi vida se termina Los doctores dicen que me queda poco tiempo Tú que no decías, ojalá que te murieras Ya ves que mi vida llamo a sufrir ¡Loca, goza! ¡Loca, goza! Quiero que tú sepas que mi vida se termina Los doctores dicen que me queda poco tiempo Tú que no decías, ojalá que te murieras Ya ves que mi vida llamo a sufrir Te lamentarás, pero será tarde Rogarás llorando que te perdone Para ese don, sé que no estaré Solo a mi recuerdo se quedará Te lamentarás, pero será tarde Rogarás llorando que te perdone Para ese don, sé que no estaré Solo a mi recuerdo se quedará Tarde serán tus lamentos Lo dulce Porque en vida solo me diste dolor No digas eso, por favor Ven, 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 baila conmigo Ven, 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 goza conmigo Así es, con dulce pasionalia Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Con dulce, con dulce pasionalia Tanto tiempo, mi niña, te lastima Te destrozaste tú, mi vida Nunca valoraste todo lo que hice por ti Ahora me despido para siempre Tanto tiempo, mi niña, te lastimaste Te destrozaste tú, mi vida Nunca valoraste todo lo que hice por ti Ahora me despido para siempre Qué rico Qué rico, qué rico Santiago Y lo mejor del 2024 Sigue, 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 sigue Gozando, bailando Gozando, bailando Gozando, bailando Una vueltecita por aquí Otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Siempre con la empresa más grande de logística Catalina Boca Salud Vamos entonces, lo presentamos y lo cantamos Lixo Maestro, cuándo busen Aquí están los grandes maestros Sierra Ojeza Internacional Embajadores, líderes del Perú Eso, 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 eso Goza, 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 goza Dentro es otra cosa Desconsolada, triste y sorda Y uno vi sufrón en silencio Tanto problemas y sufrimientos Tanto problemas y sufrimientos Que tengo guardados en mi vida Es doloroso callar lo que se siente Para no herir a quienes te aman Como quisiera que acariste esa pena Para no seguir llorando la vida Es doloroso callar lo que se siente Para no herir a quienes te aman Como quisiera que acabe la respuesta Para no seguir llorando la vida Eso, divulgar es fácil Pero nadie sabe la vida que una pasa Por eso siempre hay que ponerse en el zapato de otro Y nadie sabe lo que pasa Yo diste yo, la voz brillante de Juan Desconsolada, triste y sorda Y uno vi sufrón en silencio Tanto problemas y sufrimientos Tanto problemas y sufrimientos Que tengo guardados en mi vida Dale, 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 dale Desconsolada, triste y sorda Y uno vi sufrón en silencio Tanto problemas y sufrimientos Que tengo guardados en mi vida Y uno vi sufrón en silencio Es doloroso callar lo que se siente Para no herir a quienes te aman Como quisiera que acabe la pena Para no seguir llorando la vida Es doloroso callar lo que se siente Para no herir a quienes te aman Como quisiera que acabe la pena Para no seguir llorando la vida Y arriba la brazita levantamos Los brazos, arriba, 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 los sendos, la fíjula es entidadera con dulce pasión, ¡haya! Entre lágrimas digo adiós, que es pecado estaré pagando, estoy llorando de como nada, lamentando de esta misma mala suerte. Entre lágrimas digo adiós, que es pecado estaré pagando, estoy llorando de como nada, lamentando de esta misma mala suerte. Rico, rico Santiago, rico, rico Santiago, rico, rico Santiago. Soltero tú, soltera yo, bailaremos, los haremos, bailaremos, los haremos. Siempre, con la dulce bombota, la dulce pasionaria, conquistando territorio, el Perú y el mundo entero. ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Y hoy, gozar! ¡Vamos a gozar! ¡La fiebre santiagera! ¡Con dulce pasiónaria! ¡Dale, dale, 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 goza, goza, y esa vueltocita, mi amor. ¡Rico, rico! Donde quedaron las promesas que hicimos, todo se acabó, mira cómo terminamos, dime por Dios, qué pasará, con esta mi vida llena de dolor. ¡Lo andamos a gozar! Donde quedaron las promesas que hicimos, todo se acabó, mira cómo terminamos, dime por Dios, qué pasará, con esta mi vida llena de dolor. ¡Y eso! Nuestro amor no se terminó, ya no tengamos vivir sin ningún problema, nos convertimos en dos enemigos, en dos completos desconocidos. Nuestro amor no se terminó, ya no tengamos vivir sin ningún problema, nos convertimos en dos enemigos, en dos completos desconocidos. ¿En qué momento pasó todo esto, mi amor? No lo sé, no lo sé dulce, por eso dice amor fingido. ¿En qué momento acabó lo verdadero de nuestro amor, lo cantamos todo bien fuerte? Donde quedaron las promesas que hicimos Todos acabando, mira como terminamos Dile por Dios que pasará Con esta milita llena de dolor Donde quedaron las promesas que hicimos Todos acabando, mira como terminamos Dile por Dios que pasará Con esta milita llena de dolor Nuestro amor se terminó Ya no fijamos vivir sin ningún problema Nos convertimos en dos enemigos En dos completos desconocidos Nuestro amor se terminó Ya no fijamos vivir sin ningún problema Nos convertimos en dos enemigos En dos completos desconocidos Y así se baila el burrito Santiago ¡Ay ya está! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Una movidita por aquí Otra movidita por allá Una movidita por aquí Otra movidita por allá Será mejor para los dos Separados para siempre Por el amor que tú y yo nos tuvimos Terminemos la unión Terminemos la relación Basta de tanto e ilusión Estoy ج�도 Unsitar Separado No-no-no-no-no Será mejor para los dos Separamos para siempre Por el amor que tú y yo nos tuvimos Terminemos la relación Basta de tanto e ilusión Estoyigen Whats goddess No están separando Por favor No me digas eso Nathalie Echevarría ¿Qué dirá tu corazóncito? Y nos vamos para callar ¡Eso! Y el saludo para Marren y Camcha En la familia Marvín En la familia Chamorro Asmarín Para Jonathan Carbiotti Hay que hacer Otra cosa ¡Muchas gracias! ¡Perú! ¡Qué hombre con dulce emocional! ¡Sí, señor!